Alabale, alabale, alabale a mi Señor Alabale, alabale, alabale a Dios de Gloria Alabale, alabale, alabale a mi Señor alabale, alabale, alabale a Dios de gloria hermanos en Cristo hermanos en Cristo gana la guerra que viene en Cristo hermanos en Cristo hermanos en Cristo gana la guerra que viene en Cristo Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Cristo viene Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Cristo viene alabale, 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 alabale a mi Señor alabale, alabale, alabale a Dios de gloria hermanos en Cristo hermanos en Cristo amén, alabale, alabale, alabale que viene en Cristo amén, que Dios soit venido